El presidente Donald Trump calificó como muy buena la conversación telefónica con su colega Enrique Peña Nieto y señaló que buscarán una relación nueva y justa. Durante una rueda de prensa con la primera ministra británica, Theresa May, Trump confirmó que dialogaron por espacio de una hora luego de la cancelación de la reunión de la próxima semana. Parlamento Christopher I work with the Mexican people all the time great relationships. We have a really I think a very good relationship the President and I. And we had a talk that lasted for about an hour this morning. And we are going to be working on a fair relationship and a new relationship. So we are going to renegotiate our trade deals and we are going to renegotiate other aspects La primera ministra británica declinó a hablar sobre el tema. Por la mañana, Trump sostuvo en su cuenta de Twitter que México se había aprovechado de Estados Unidos, en particular en la relación comercial y señaló que el gobierno mexicano ha dado poca ayuda en la frontera común. Con información de José López Zamorano, Notimex.